Estamos celebrando con alegría la natividad de nuestro Señor Jesucristo y hoy, al día siguiente, la liturgia nos viste de rojo precisamente para celebrar al primer mártir de la fe cristiana, San Esteban. Así nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy tenemos como primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, «Veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito extentorio, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te lavamos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es curioso, como os decía al empezar la Eucaristía, que en estos días de alegría, en estos días de gozo, en estos días en que celebramos el acontecimiento más importante para la vida del creyente, que es que el Señor, el Padre, manda a su Hijo Jesucristo que se encarne entre nosotros para ser uno más de nosotros y desde dentro de la historia humana ofrecernos la salvación y el perdón y la reconciliación definitiva con el Padre. Bueno, momentos, como digo, de gozo y de alegría. Al principio de la Eucaristía hemos elevado nuestro grito de gloria al Padre. Y que es lo que pasa, que ya en el Evangelio nos dice que todo eso va a ser algo, digamos que lo de la alegría y tal, como algo secundario. ¿Por qué? Porque precisamente porque vais a confesar mi nombre, os perseguirán. Os perseguirán, os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas. Es decir, que ya San Mateo, en estos primeros momentos de su Evangelio, nos dice, el que sigue a Jesús, que no se van a gloríe, porque va a tener que sufrir, va a tener que pasar por tribunales, por sinagogas, que os van a denunciar y os van, como dice el propio San Mateo, el hermano entregará a su hermano a la muerte, el Padre al Hijo, se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Es la contradicción, como veis, días de alegría, días de gozo, días en que se nos invita a esa alegría, pero al mismo tiempo se nos dice, cuidado, cuidado porque vais a sufrir por Jesús, por dar y ser fieles al nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener eso muy en cuenta. Y esto ha sucedido, esto que nos dice el Evangelio de Mateo, ha sucedido a lo largo de todos los siglos de la Iglesia, desde que empezó. Y así nos encontramos con la festividad de hoy. San Esteban, protomártir, el primer mártir de la fe cristiana. Y así nos lo dice la primera lectura de hoy. Es decir, que lo que nos decía San Mateo en el Evangelio empieza ya a cumplirse en los primeros años del cristianismo. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Pero hay unos cuantos de la sinagoga, los llamados libertos, es decir, que habían sido esclavos y habían conseguido la libertad, y entonces habían construido una serie de sinagogas que llamaban la sinagoga de los libertos. Y precisamente porque habían sido esclavos y ahora eran libres, pues eran considerados en el judaísmo, de alguna manera, como los progresistas, los que tenían una mente abierta, los que pensaban en la evolución del judaísmo como algo natural. Y sin embargo, la predicación de Esteban les resulta demasiado radical, demasiado fuerte. Porque lo que les dice es sencillamente que ellos que están tan orgullosos del templo, el Señor ya dijo que lo destruiría en tres días. Ellos que estaban orgullosos de su propia ley de Moisés, pues el propio Esteban les viene a decir en su predicación que el pueblo de Dios, Israel, a lo largo de los siglos ha sido muchas veces infiel al Señor y que incluso han matado a los profetas que anunciaban el tiempo mesiánico. Y todo eso les chirría a estos libertos de la sinagoga, les parece como demasiado esas palabras, demasiado radicales. Y entonces les llevan al Sanedrín, que es el mismo juzgado, por decirlo así, que condenó también a Jesús. Les llevan al Sanedrín. Y cuando escucha al Sanedrín lo que les cuentan esos testigos, verdaderos o falsos, pero esos testigos, como ocurrió en la época de Jesús, pues también le rechinaban los dientes. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Pero Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, fijándolos la mirada en el cielo, les dice, veo la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Y eso todavía es mucho peor. Eso es una blasfemia. Entonces, como tal blasfemia, dice el libro de los Hechos, dando un grito extentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él. Le llevaron a las afueras de la ciudad y allí le lapidaron. Allí derramó su sangre por Jesucristo. Y por eso, os decía que parece contradictorio el nacimiento de Jesús ayer y el derramamiento del primer mártir, el derramamiento de sangre del primer mártir en el día de hoy. Pero él termina y muere perdonando. De la misma manera que perdonaba Jesús en la cruz, él también termina perdonando. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y entonces, repetía Esteban esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el hombre que por causa de predicar el Evangelio, tiene que morir por el Evangelio mismo, por Jesucristo. bueno, esto que le ocurre a Esteban y que hemos dicho que en el Evangelio se dice que nos va a resultar a nosotros también momentos de sufrimiento, de persecución, eso pasa o nos está pasando a lo largo de los siglos. Después de Esteban, pues sigue la persecución a los cristianos, después de Esteban empiezan también en el Imperio Romano las persecuciones a los cristianos. Pero es que eso va a seguir así hasta el día de hoy. Los cristianos son perseguidos en muchos lugares del mundo. nosotros celebrando el nacimiento de Jesús y el lugar donde nació Jesús hay violencia y hay guerra y hay enfrentamiento. Y los cristianos en Belén son una minoría e incluso mal vistos. Y así sigue la historia. Los cristianos son perseguidos en muchos lugares. Como sabéis, hay templos donde han matado a cristianos, donde han puesto bombas. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos. Hay una institución pontificia que se llama la... Antes se llamaba la Iglesia Perseguida y ahora se llama la Iglesia Necesitada. Pero esa institución pontificia ¿qué es lo que hace? Buscar también los lugares donde los cristianos son perseguidos y con la ayuda del resto de los cristianos también atenderles en sus necesidades. Bueno, ¿y eso por qué? Pues porque también hoy los cristianos son perseguidos. seréis terminal evangelio de hoy. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y esa es la invitación que nos hace hoy el evangelio. El que persevere hasta el final se salvará. Debemos perseverar en nuestra fe aunque muchos no nos comprendan, aunque muchos nos odien, aunque muchos nos desprecien. A pesar de todo eso, debemos perseverar en nuestra fe. Ahora vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. En ella, una vez más, el propio Jesús se entrega por nosotros. Bajo las especies del pan y del vino nos da su cuerpo y su sangre. y nos dice perseverar en la fe que yo estoy a vuestro lado. Pues que el Señor nos ayude a comprender estas palabras del evangelio y esta invitación a la perseveración, a la perseverancia, para que el Señor nos ayude a vivir de verdad como testigos de su amor en el mundo en que vivimos. vamos a pedírselo hacia el Señor.